Y directamente desde el país de los manitos nos acompañan los internacionales Rayos de México. Gracias, gracias, muy amables. Qué placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Gracias. Pues el placer es de nosotros de verdad estar en este país tan hermoso y lo digo hermoso porque lo hemos recorrido ya bastante, nos falta mucho todavía por recorrerlo, pero es muy hermoso, muy hermoso Colombia de verdad. Paisajes que yo siempre lo digo en cada momento cuando tengo que decirlo lo digo, paisajes que solamente los pueden ver en la televisión o en algunas postales, pero nosotros nos damos el lujo de verlos en vivo. En Colombia. Gracias por esos flores para nuestro país, qué bueno que estén aquí con nosotros celebrando todos esos 20 años de trayectoria artística que ustedes ya están cumpliendo, ¿no? Así es. Sí, gracias a Dios ya son 20 años y pues muy agradecidos por la aceptación que nos han brindado durante todos estos años, de verdad que sí. Y en el marco de la celebración de estos 20 años decidieron remasterizar todos sus grandes éxitos en un álbum. Sí, decidimos hacer eso porque pues ya ahora como que los sonidos requieren de más profundidad en cuestiones de los sonidos de cada instrumento, ¿no? Y los masterizamos y aparte de eso traemos temas nuevos. ¿Temas nuevos como cuáles? Traemos un tema nuevo que se titula Rama Seca y otro que se titula Delante de mí. Delante de mí, que es este que está aquí, que están promocionando por Colombia. Vicente, pero queremos para aquellos televidentes de nuestra revista que no han tenido el gusto y el placer de escucharlos, que nos cuenten esa historia porque son dos décadas de música norteña recorriendo muchísimos países con esta música. Me imagino que se han separado, han vuelto. ¿Cómo ha sido ese proceso musical? Bueno, hemos agarrado un tiempecito en ocasiones para descansar, para volver a agarrar ánimos de seguir adelante y sí hemos hecho eso, pero seguimos adelante, ya tenemos desde octubre del año pasado, volviendo a visitar todo Colombia. ¿Cuántas veces han estado en nuestro país? Bueno, originalmente empezamos en mayo del 92 y seguimos adelante, agarramos un receso de casi siete años y volvimos en octubre del año pasado hasta ahorita, gracias a Dios. Seguimos y seguimos por aquí. Nos encanta mucho. Por eso vamos a empezar a recordarles por qué es que aquí son tan exitosos y los queremos tanto en Colombia. ¿Qué tal si empezamos por Billete Verde? Andele. Se nos ayudan a cantar, ¿eh? A bailar. Me contaron las paredes que ahora que anduve en el norte andabas. rete pintada, que traías tú minifalda y cabellera dorada, que andabas de baile en baile, todita despechugada, malaya, mi mala suerte, apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre. Dándole vuelo a la hilacha, al no tener quien te estorbe, mientras yo ando de alambrado, queriendo salir de pobre. Ese es el Billete Verde, ese es el Billete Verde. Clásico de la música norteña. Buenísimo. Y ustedes manejan redes sociales para que nuestros televidentes estén muy pendientes de esa agenda de conciertos ahora y, bueno, ya el próximo año también que regresa. Sí, claro que sí. Para que estén agendados en cada ciudad. Nuestra página es www.rayosdemexico.com y en el Twitter, arroba intrayosmexico. Bueno, ahí estaremos pegadísimos a sus redes sociales para seguir paso a paso esa promoción que comienza, pues la de ahorita y la que comienza en enero después del año nuevo y de las navidades. Claro que sí. Y nosotros agradecidos infinitamente con ustedes por darnos la oportunidad de comunicarnos al público. Pero despidámonos con musiquita y uno que nos haga, mejor dicho, bailar y casi que levantarnos de esta silla para todos nuestros televidentes que ya finalizamos nuestro programa. Claro que sí vamos. ¿Con qué nos vamos a deleitar? Yo pienso que vamos a deleitarles con lo más reciente que tenemos para todos ustedes. Para todos ustedes, con mucho cariño, delante de mí. Este. Delante de mí, detente lo más que puedas, no sea que por eso. ¡Vamos! Pero perdamos las amistades. Lo que te encargo, que siempre vivas alerta, que no ames a otro hombre, y yo amar a otra mujer. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz regreso a México también. Gracias. A todos los colombianos de todo corazón, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y si toman, no manejen. Y si toman, que inviten. Que inviten. Nuestros primeros invitados que decían un Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo aquí en la revista. Sí, bueno, adelantado y eso, porque después ya van a venir el próximo año. Exactamente. Bienvenidos a la revista también cuando vuelvan a Colombia. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí en nuestro programa. Ustedes recuerden que nos pueden ver mañana a las seis y treinta de la mañana en la repetición de este programa y al mediodía a la una en punto de la tarde con un nuevo capítulo. Sábados y domingos a las nueve en punto de la mañana con lo mejor de la semana en la revista. Y rápidamente nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter, Instagram y también nuestra fanpage de Facebook. Un abrazo para todos. Un beso. Chao, chao. Feliz. Chao, chao. Ups. Unado. Gracias por ver el video.